Me cuso en tu presente Me cuso en tu presencia En tu presencia hay plenitud Estando en tu presencia Viviendo en tu presencia En tu presencia tus hijos se alegran Me cuso en tu presencia Me cuso en tu presencia En tu presencia está la victoria Celebraré en tu amor Tu amor me alegraré Me gozaré en tu amor Tu amor me gozaré Descansaré en tu amor Tu amor esperaré Me gozaré en tu amor Tu amor yo confiaré Me gozaré en tu presencia Me gozaré en tu presencia En tu presencia hay plenitud Estando en tu presencia Viviendo en tu presencia En tu presencia tus hijos se alegran Me gozaré en tu presencia Me gozaré en tu presencia Me gozaré en tu presencia En tu presencia de estar la victoria Celebraré en tu amor Tu amor me alegraré Me gozaré, en tu amor, tu amor, me gozaré Descansaré, en tu amor, tu amor, te esperaré Me gozaré, en tu amor, tu amor, yo confiaré Descansaré, en tu amor, tu amor, me alejaré Me gozaré, en tu amor, tu amor, me gozaré Descansaré, en tu amor, tu amor, te esperaré Me gozaré, en tu amor, tu amor, yo confiaré Descansaré, en tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, te esperaré Descansaré, en tu amor, tu amor, tu amor, te esperaré Descansaré, en tu amor, tu amor, tu amor, te esperaré